Maestros jubilados de Tamaulipas están preparados para emprender manifestaciones y protestas contra la reforma Lupicet estancada por las malas negociaciones entre los sindicatos y el Estado. Y es que la Unidad de Prevención y Seguridad Social del Estado advirtió que para el 2015 ya no se tendrán recursos para poder solventar las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores del gobierno y los maestros que gozan de una plaza federalizada temen ser afectados. No estamos en contra de la construcción de la reforma Lupicet. Lo que sí queremos es que sea considerada la sección 30 para la construcción de esa reforma. Porque también hay que decirlo, la reforma es una bomba de tiempo. Y también hay que decirlo. Si nosotros, porque dicen, bueno, y ustedes como jubilados, ¿en qué les afecta? Nos afecta directamente. Sabemos que ahorita ya se está tomando dinero del fondo Lupicet. Eso es gravísimo, pero muy grave. No permitiríamos que un solo compañero se vea afectado en su pensión o compañera si el compañero ya falleció, el esposo. Ahí sí lo digo contundentemente. Pero eso no tiene nada que ver con la cuestión electoral. Es algo que a nosotros nos corresponde porque la cuestión de la reforma Lupicet es independiente inclusive de una negociación salarial. Es algo que nos atañe. Y que sí, cada día que pasa, la bomba de tiempo está creciendo. El Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo exhortó a los maestros tamaulipecos a que no se presenten en la evaluación universal que la Secretaría de Educación Pública realizará el próximo 24 de junio. El vocero del movimiento, José Luis Coronado Alvarado, recomendó a los profesores a que no se presenten a la aplicación del examen y les garantizó que no habrá consecuencias negativas, sino por el contrario. Solo en 10 municipios de los 43 de Tamaulipas se realizarán actividades conmemorativas por el Día del Trabajo, advirtió el secretario general de Gobierno Morelos Jaime Canseco Gómez. Entrevistado en Palacio de Gobierno, el encargado de la política interna del gobierno estatal explicó que solo 10 de los 43 ayuntamientos han confirmado la realización de actividades conmemorativas que van desde marchas, desfiles y exposiciones de oratoria. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.